Bueno chicos, hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso otra vez de Fórmula 1 2016, pero tal como os dije en el vídeo anterior, sería de las cinemáticas. ¿Veis? Las cinemáticas ya sabéis que en Fórmula 1 2015 ya ha empezado a añadir cinemáticas en cuanto al modo campeonato. Decir que este personaje que estáis viendo ahora es el, digamos, el personaje que tú tendrás en tu modo de historia, es decir, tendrá más o menos esas cinemáticas con tu avatar, es decir, el avatar que elijas, y decir que estas cinemáticas, como ya he dicho, salieron en Fórmula 1 2015, de hecho, muchas son iguales, pero al fin y al cabo yo lo que quiero hacer es que lo veáis, que lo veáis, que opinéis, ¿vale? Es decir, que esto es el circuito de Australia y van saliendo, pues, cinemáticas, ¿vale? Como digo, este es el circuito de Australia, pero después van a salir cinemáticas de Silverstone y al final del vídeo haré una comparación, ¿vale? Porque ahora estás viendo, digamos, las cinemáticas que salen en los libres, ¿vale? Después al principio de carrera y después al final de carrera con el parque cerrado y el podio, porque eso ha cambiado bastante. Esto, como digo, son cinemáticas que han añadido o cosas que han copiado de Fórmula 1 2015, pero que al fin y al cabo son cosas que ten en Fórmula 1 2016 y que creo que están bastante bien. Después veréis, justo en unos segundos vais a ver, digamos, la parrilla de salida y tal, antes de la carrera y después veréis, digamos, después de la carrera. Una vez ya, pues, terminas la carrera y se supone que ganas. Es decir, que la cinemática del podio sale aunque tú no estés en él, porque el gameplay, es decir, que no he dicho que es de Arapa, que tenéis el canal y el vídeo original, bueno, y los vídeos originales en la descripción, y decir que él está conduciendo con Hamilton, gana la carrera Rosberg y sale en el podio Rosberg a pesar de que Hamilton no está en el podio. Es decir, cosa que, bueno, que no sé si será solo en carreras rápidas o será también en el modo carrera, ¿vale? Porque, o sea, si tú, ahora ya sabes que en modo carrera cuando estás con un piloto y no cumples tu objetivo, se ve como sale del coche así medio triste. En cambio, si ganas la carrera, pues ya sale en el podio. Pero en este caso está con Hamilton, gana Rosberg y sale Rosberg en el podio. Es decir, que Hamilton no sale, ¿vale? Como veis aquí, bueno, va a empezar la carrera, pero justo lo paso para que veáis los últimos metros, justo cuando ya va a acabar, digamos, la carrera. Como veis está con Hamilton, Rosberg gana la carrera, como estáis viendo. Y ahora veréis, pues, las cinemáticas de cuando Rosberg llega al parque cerrado, del podio y tal. Y como digo, después veréis una comparación porque el podio es básicamente igual, ¿vale? Pero han mejorado algunos detalles y eso os lo dejo para que lo veáis vosotros. Es decir, los gestos sí son lo mismo, pero ya lo veréis después. Esto es tal como había en Fórmula 2014 y 2013, o sea, es exactamente igual. Pero han añadido que salen los jefes de equipo, que sale, digamos, más el box y tal, ¿vale? Es decir, más cinemáticas. Y aquí, a pesar de no estar corriendo con Pascal Berlain, también sale, digamos, Pascal Berlain ahí medio triste, ¿vale? Cosa que también han añadido. Y ahora estáis viendo el podio. El podio, como veis, yo, digamos, lo veo más fluido, veo, digamos, unas mejores texturas y tal. Pero no os dejes engañar, no os dejes engañar porque ahora justo lo último que vais a ver va a ser la comparación. Y os puedo asegurar que es muy, o sea, clavado. Las cinemáticas clavadas son lo que han mejorado, digamos, un poco, yo diría, los gestos, un poco la gestualidad de la cara. Y un poco las texturas, ¿vale? Así que, nada, simplemente para deciros eso, como veis en el Gran Premier Silverstone, con el podio, sobre todo para que lo veáis y opinéis. Y ahora os dejo con la comparación. Así que, nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!